Desde mediados del siglo XIX se habían desarrollado en Rusia movimientos de oposición al sistema absolutista de gobierno y al mantenimiento de los privilegios de la nobleza. El Partido Democrático Constitucional, partido moderado que aspiraba a que el Zar tomara medidas similares a las de los restantes monarquías europeas. Partido Social Revolucionario, liderado por Kerensky. Mencheviques, partido revolucionario moderado, escindido del Partido Socialdemócrata, que aspiraba a derribar al régimen zarista y construir un nuevo sistema político. Bolcheviques, partido revolucionario radical, que aspiraba a derribar al régimen zarista y construir un nuevo sistema político. También un partido escindido del Partido Socialdemócrata. Más tarde fundaron estos el Partido Comunista de Rusia, liderado por Lenin. En general, el gobierno zarista utilizó la represión y la mano dura contra todos estos grupos. No obstante, los partidos se organizaban en la clandestinidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!